Hemos convocado hoy una rueda de prensa porque la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de ordenanzas fiscales para el año que viene. Pero antes de pasarle la palabra al concejal de Hacienda, quería decir que hoy lunes 14 es el Día Mundial contra la Diabetes y el Ayuntamiento de Leganés va a realizar hoy una serie de actividades. Ya llevamos varios días haciendo actos en Leganés para sensibilizar a la población contra esta enfermedad, pero hoy, al ser el Día Mundial, se van a instalar mesas informativas en las que se realizarán pruebas de nivel de glucosa a los ciudadanos en los alrededores del Hospital Severo Ochoa y hoy vamos a iluminar la mayoría de las fuentes importantes de la ciudad de color azul para sensibilizar a la población en la lucha contra esta enfermedad. Además, a las 19 horas vamos a leer un manifiesto aquí en la puerta del Ayuntamiento con las asociaciones del mundo de la salud. La verdad es que para nosotros es un acto más dentro de esa labor de concienciación que venimos realizando a lo largo de todo el año para mejorar la salud de nuestros vecinos. Y sin más, le pasamos la palabra al concejal de Hacienda para que nos dé más información sobre este proyecto de ordenanzas fiscales. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, decir que presentamos las ordenanzas fiscales, la verdad es que con pocas modificaciones, aunque algunas sí que socialmente tienen bastante sustancia. Las ordenanzas que presentamos para su modificación es la Fiscal General de Gestión y Recaudación de Tributos y otros ingresos de Derecho Público, la del impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que más conocido como la plusvalía, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, tasas administrativas, tasas por expedición de documentos administrativos, bueno, la tasa administrativa es para establecimientos, para el ejercicio de actividades económicas, la tasa también por utilización privativa, aprovechamiento especial de dominio público local, luego una modificación que simplifica el proceso de los precios públicos por la prestación de servicios de escuelas infantiles y de casas de niños municipales, y, por último, las tasas por prestación de servicios y realización de actividades deportivas, culturales, juventud, escuelas de música y lujo de terca municipal. En síntesis, podríamos decir que todas son meras simplificaciones administrativas de la gestión, así como redacciones acordes a la normativa actual, tendentes y dirigidas todas ellas a la mejora en la gestión tributaria. Respecto a la tasa del impuesto sobre bienes inmuebles, destacar que la modificación más importante la llevamos para incorporar la exención del impuesto, perdón, la que me voy de… es, vamos, la más importante es adaptarlo a la normativa actual, la más importante es en el impuesto de plusvalías, el impuesto de incremento de valor de terreno de naturaleza urbana, porque en esa ordenanza lo que establecemos es la exención del impuesto para las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que requergan sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesiones de préstamos o créditos hipotecarios. El resto, como he dicho, es una adaptación de las tasas a la realidad actual, penalizando el gasto en papel, en caso de las tasas administrativas, lo que hacemos es encarecer la tasa para que el ciudadano nos solicite la documentación en papel y tendemos hacia la documentación electrónica, que prácticamente es gratuita, puesto que es accesible desde la página web, y también modificamos la tasa de los establecimientos para adaptarlo a la ordenanza actualmente en vigor, grabando el apilamiento de mobiliario y el resto de elementos fuera de horario, tal y como nos dice la ordenanza reguladora de terrazas de establecimientos de hostelería. Esta ocupación de dominio público fuera del horario de funcionamiento está justificada y no supone una doble imposición. Está justificada, puesto que a fecha de hoy, por tener las mesas y sillas apiladas, no pagan absolutamente nada y no supone doble imposición, porque lo que nosotros grabamos con esa tasa es las mesas y sillas colocadas dentro del horario y la ordenanza ya aprobada en la legislatura anterior permitía y prácticamente decía que era obligatorio cobrar por ese uso de dominio público fuera del horario. Respecto de la ordenanza de precios públicos de escuelas infantiles, lo único que hacemos es simplificar el procedimiento, de tal manera que no tengamos que llevar al pleno y ratificar los precios que fija la Comunidad de Madrid, sino que sea esta normativa de la Comunidad de Madrid la que fije los precios. Y poco más que decir respecto de las ordenanzas. Pues si os parece, ¿hay alguna pregunta sobre las ordenanzas? ¿Cuál es el gravamen de RIVI que queda en 0,359? En el 0,359, sí. ¿Qué sigue siendo el tipo de gravamen más bajo de la Comunidad de Madrid? ¿Se renunció finalmente a subirlo un 1% en los próximos cuatro años? Pero esa subida va a tener que hacer en algún momento, ¿no? Para 2020, se supone. Vamos a ver, lo que hemos renunciado es a subir los impuestos en este presupuesto. Eso va a suponer que dejamos de recaudar 600.000 euros este año. No es exactamente un 1%, es un punto de 0,359 a 0,37 era la propuesta que suponía una subida del 3%. Y lo que ha decidido este equipo de Gobierno es renunciar a esa subida de los impuestos y cuando la ley nos obligue, que será en el 2020, es decir, en el próximo mandato, pues automáticamente subirá del 3,0359 al 0,40, porque la ley así lo dice. No va a ser decisión de este pleno. ¿Más preguntas sobre las ordenanzas? ¿Si han llegado a algún acuerdo con algún otro grupo político para secarlas adelante? A partir de ahora es cuando comienza ese proceso. Desde mañana mismo me voy a poner para llegar a un acuerdo y sacar estas ordenanzas fiscales adelante. No supone un incremento de impuestos. Lo único que estamos hablando es de redacción. Yo creo que las dos cosas significativas que he dicho, sobre todo lo de la dación en pago, están todos los grupos políticos, con lo cual no habría ningún motivo para que ningún grupo político apoyara estas modificaciones. ¿Por qué se lleva a cabo esta denuncia de subir progresivamente el impuesto de dinero? Pues yo creo que lo explicamos en nuestra nota de prensa del otro día, porque creemos y estimamos que no es este el mejor momento para subir los impuestos. Pensamos que es mucho mejor, debido a que todavía no hemos salido de esta situación de crisis, que el dinero esté en el bolsillo de los vecinos y no en las arcas del ayuntamiento. ¿La subida del 2020 supondrá los vecinos? Un 12%. ¿Alguna pregunta más sobre ordenanzas fiscales? Pues le pasamos la palabra al concejal de Empleo y Desarrollo Local, que nos va a dar información sobre una iniciativa municipal y empresarial. Bien, buenos días a todos y a todas. También agradeceros vuestra asistencia. Solamente aprovechar esta convocatoria de prensa para informaros, como sabéis, que estamos desarrollando desde el equipo de Gobierno una campaña municipal en favor del comercio de proximidad, del pequeño comercio, y anunciaros las dos próximas iniciativas, encarando ya el final de año. En primer lugar, vamos a poner en marcha una iniciativa comercial importante, que no solo se va a desarrollar en Leganes, sino en la mayoría de las ciudades, que ya queda consolidada también en los últimos años, como es el Black Friday. Estamos en contacto, como todas las iniciativas que desarrollamos desde la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo, con todas las organizaciones comerciales y empresariales de Leganes. Y, bueno, pues en ese sentido hay un acuerdo para los próximos 25 y sábado 26 de este mes llevar a cabo esta campaña en toda la ciudad. Y, bueno, pues los vecinos y vecinas de Leganes van a tener la oportunidad de contar con descuentos desde el 10 hasta el 50%, según nos han dicho algunos comercios. Lo que le toca al Ayuntamiento, como administración más cercana también al pequeño comerciante, es ponerse en marcha y fomentar las compras también en el pequeño comercio, que es muy importante. Y luego también aprovechar para decir que también estamos reunidos con todos los comerciantes para llevar a cabo lo que sería la última iniciativa del año, la última iniciativa de este plan que hemos puesto en marcha en este segundo semestre de año, que va a ser la campaña de Navidad. Si recordáis, el año pasado también la pusimos en marcha. Y, bueno, yo creo que este año, haciendo mejor las cosas, con mucha más antelación, próximas fechas, pues os trasladaremos. Cuando tengamos cerrado todo lo que consistiría esta campaña de Navidad, os lo trasladaremos con todas las iniciativas, pero en todo caso sí anunciar que estamos cerrando esa campaña de Navidad, que también va a ser muy importante para fomentar el pequeño comercio. No hace falta repetirlo mucho, en todas las convocatorias lo decimos, es estrategia fundamental de este equipo de Gobierno estar al lado del pequeño comercio. Nosotros creemos que, en términos generales, esta campaña está siendo un éxito. Cuando termine habrá un tiempo para hacer una valoración, sobre todo para mejorar de cara al año que viene con el segundo plan de apoyo al pequeño comercio de Leganes. Pero, en todo caso, todas las iniciativas que hemos llevado a cabo en este segundo semestre, las que estamos llevando a cabo, están siendo un éxito y bien acogidas por todos los comerciantes. Bueno, pregunta sobre esto, sobre cualquier otro tema. ¿Alguna cuestión? Sí, sí. ¿Se ha indicado alguna acción ya con los instaladores de la feria? El que el alcalde dijo el otro día que se estaba estudiando, ¿se ha indicado ya alguna expediente? Bueno, como sabéis, esta edición de la feria Aulet ha estado caracterizada, bueno, os habéis hecho todos y todas eco también de la noticia, hubo esa adversidad climatológica en la cual, pues, no es que lloviera, es que diluvió, hubo goteras, pero no solo goteras, es decir, estamos estudiando todavía, no hemos terminado, estamos ahora mismo con los técnicos de la delegación y también con los servicios jurídicos en ver en detalle, porque las cosas hay que hacerlas bien, sobre si hubo incumplimiento o no en cuanto al plego de condiciones de la feria. También tendréis noticia cuando tengamos todo resuelto, pero en todo caso también reiterarme de una cosa que es verdad, es decir, tuvimos ese problema, es algo que tenemos que corregir de cara a las próximas ediciones, pero también hay que decir que todos los comerciantes, bueno, pues, se pusieron a disposición del ayuntamiento para decir que la feria, pues, fue un éxito a pesar de esas condiciones climatológicas y que, por supuesto, y que, por supuesto, nos instan a que el ayuntamiento de Leganés celebre lo que sería la sexta edición de la feria Aulet el próximo año. Lo que nos toca como ayuntamiento es reconocer que hubo errores, por supuesto, esos fallos los queremos corregir, esos fallos los estamos viendo jurídicamente con la empresa adjudicataria de la feria y lo que nos toca es mejorar, mejorar. Como digo, estamos en contacto directo con todos los comerciantes, vamos a tener una reunión con todos los comerciantes que estuvieron en la feria y, bueno, poner las bases para que la sexta edición del año 2017, pues, sea mejor que la que hemos celebrado este año. ¿Alguna pregunta más? No. Pues, muchas gracias. Gracias.